Muy buenas gente, soy Etimaester, en este vídeo y en esta ocasión os traigo un vídeo de opinión, de teoría, sobre los últimos juegos y el que está por venir de The Legend of Zelda. En este caso todos sabemos perfectamente, especialmente los celderos, que el próximo año 2022, al año que viene, sale, o por lo menos está la intención de que salga Zelda Breath of the Wild 2, a la espera de fijar una fecha en concreto y que también le pongan un nombre en concreto. Y mientras, estos últimos años hemos ido disfrutando, en este caso sin contar el remake de Zelda Link's Awakening, un magnífico videojuego cuya serie tengo en el canal y hago publicidad. Contando los últimos videojuegos han salido en este caso Zelda Breath of the Wild, tanto para Wii U como para Switch, y el último, el más reciente, que es un, no un remake, sino un remaster con nuevas posibilidades de jugabilidad, que no es otro que The Legend of Zelda Skyward Sword HD para Nintendo Switch. Y uniendo todo esto, sabiendo que Zelda Breath of the Wild 2 es una secuela directa de Zelda Breath of the Wild 1, como puede ser de otra forma, y uniendo que en este 35 aniversario Nintendo parece que tenía muy bien planteado el hecho de que este año, simplemente habiendo pasado 10 años del lanzamiento de Zelda Skyward Sword, recordemos que salió originalmente para Wii en el año 2011, pues en este año 2021 hemos tenido la versión HD para Nintendo Switch, y parece que tienen la intención de recordarnos como es la historia, como es el inicio de la leyenda, además de que, siendo claros, ese videojuego, darle la posibilidad que una nueva generación de jugadores lo pueda disfrutar en Nintendo Switch es un auténtico puntazo, o que incluso lo que lo disfrutamos originalmente en su sistema de origen, en este caso en Wii, lo podemos disfrutar con nuevas formas de jugabilidad, como pueden ser con los Joy-Con, con el segundo Stick, bueno, las novedades jugables y también gráficas evidentemente, porque tener un juego que ya vaya a 1080p, 60fps, pues la verdad es que se agradece, y la verdad es que es un auténtico acierto, lejos de esto, en cuanto a historia, me he planteado estas últimas semanas, que la verdad que he estado un poco inactivo en cuanto a vídeos, pero bueno, la verdad que he estado dándome un descanso, también esto va aparte, madre mía, que me lío un montón, el caso es que he estado pensando estas semanas que, tanto Zelda Breath of the Wild, como Zelda Breath of the Wild 2, como Zelda Skyward Sword, tiene una relación, y creo que es un círculo, es un círculo en el que especialmente, por lo que vimos en los últimos trailers de Zelda Breath of the Wild 2, especialmente en este, que se presentó en el E3 de 2021, en el que parece, muy fuertemente diría yo, que vemos dos épocas históricas, en el que vemos a Link, un Link más del presente, tomando como presente Zelda Breath of the Wild, con su túnica de elegido azul, que está con Zelda, hasta que cae a un abismo y demás, y despierta una momia de la que creemos que es Ganondorf, y luego vemos otro Link, que parece que es más del pasado, o un personaje que es más del pasado, en el que vemos islas flotantes, y le vemos con una túnica que parece ser que es antiguo, o por lo menos que nos da a entender de que eso está ocurriendo en un periodo histórico, más en el pasado, porque básicamente vemos a Ganondorf, o la momia de Ganondorf, o como se llame ese tío, yo creo que es Ganondorf, con la misma túnica, con una túnica muy similar, y eso da pie de que si ese tío se ha convertido en momia, con esos ropajes es que llevaba ahí bastante, bastante tiempo, y luego viendo a Link, o el que parece a Link, yo digo que es Link, con los mismos ropajes, nos da a entender de que hay dos periodos históricos, posibles viajes en el tiempo, o incluso, que puede ser dos Link diferentes en dos épocas históricas diferentes, o dos personajes diferentes en dos épocas históricas diferentes, y lejos de cómo pueda encajar esto, esto yo creo que tiene una relación directa con Zelda Skyward Sword, ¿por qué? Sobre todo por las islas flotantes, recordemos, tomando un poquito lo que es la historia de Zelda Skyward Sword, el inicio de la aventura en Zelda Skyward Sword se produce en las islas de la isla de Altaria, en lo que sería Celestea, es decir, y abajo tenemos las tierras inferiores, bien, en Zelda Breath of the Wild 2 vemos cómo emergen diferentes estructuras al cielo, y que van subiendo, eso sí, están en diferentes alturas, sin llegar al nivel de altura que pueden tener, por ejemplo, en Zelda Skyward Sword, Altaria, respecto a las tierras inferiores, pero sí que vemos que van subiendo y tienen diferentes alturas, y esto puede ser la antesala de que Zelda Breath of the Wild 2 sea, a su vez, secuela de Zelda Breath of the Wild 1, y precuela de Zelda Skyward Sword, ahora mismo estaréis, ¿qué estás diciendo, tío? Yo también me ha costado cuadrarlo, pero creo de que al tener un videojuego en el que parece evidente de que hay saltos temporales, viajes temporales en dos épocas diferentes, o eso parece, parece que la cronología de la saga Zelda, que es algo que es bastante difícil de cuadrar y que es más bien cosa de los fans, cosa de los aficionados a la saga, cuadrar cada videojuego en qué época histórica puede, digamos, cuadrar o encajar, creo sinceramente que Zelda Breath of the Wild 2 es a la vez una secuela de Zelda Breath of the Wild 1 y precuela de Zelda Skyward Sword, porque ocurren cosas que hacen que esa, que digamos que cronológicamente Zelda Breath of the Wild 2 iría el último de la saga, es decir, que es temporalmente más moderno y que a la vez cierra el círculo y le tenemos por delante históricamente de Zelda Skyward Sword, porque recordemos, y de hecho Nintendo lo recuerda, que es el inicio de la leyenda, básicamente, en Zelda Skyward Sword, perdón por el spoiler, estáis a tiempo de evitarlo, una parte central del argumento está en cómo se, además de cómo inicia la leyenda, en general, cómo se forma la espada maestra, es decir, los procesos que tiene que seguir, en este caso, Link, el héroe, para forjar la espada maestra como tal, la espada destructora del mal, y también cómo, en este caso, es la profecía de que el heraldo de la muerte es el mal, personifica, es el mal, y que en este caso, se personifica en diferentes, digamos, en diferentes seres, hasta el fin de los tiempos, es decir, y en este caso Zelda, es cómo es la reencarnación de la diosa Ilia, que se repite cada vez que aparece este mal, al igual que Link, que es el héroe, se reencarna en otros Link, casualmente, y sin casualidad ninguna, cada vez que aparece, en este caso, el mal. Pues bien, pero a mí, por ejemplo, al jugar a Zelda Skyward Sword, me pregunté, ¿y cómo sucedió eso de que las tierras inferiores quedarán abajo, y en este caso, Altaria quedara arriba? En este caso, la historia te dice que la diosa Ilia, para salvar a los ilianos y demás, pues hizo ascender esas tierras para protegerlos del mal que asolaba, es decir, que las partes de abajo de las tierras inferiores serían Hyrule, y las tierras superiores, Altaria, pues serían las islas flotantes, y el caso es que cuando esa momia de Ganon resucita, cobra vida, o sale de su estado de letargo, pues esas tierras empiezan a ascender, el castillo, diferentes islas, y lo pudimos ver claramente en el trailer de este E3 de 2021, de Zelda Breath of the Wild 2. Y luego, aparte, cambiando un poquito las mecánicas de cómo se puede ascender de una isla a otra, o cómo puede ser esos cambios temporales, etc, etc, o la tecnología que, por ejemplo, tiene que tener Link en la mano, a mí me surge que claramente, o lo creo, de una forma bastante fuerte, de que Zelda Breath of the Wild 2 va a estar en dos épocas históricas diferentes, y que va a cerrar el círculo de la cronología, y por eso es la insistencia a lo mejor de Nintendo de sacar una versión HD de Zelda Breath of the Wild 2 este año, a pesar de que solamente han pasado 10 años, y que quizá haya otros juegos que a lo mejor que también podían haber hecho un remake, un remaster, y que podían haber venido también a Nintendo Switch, tipo como lo hicieron con Link's Awakening, y yo creo que es por eso, que nos han querido tener muy presente la historia de Zelda Breath of the Wild, para que la tengamos muy en cuenta los que vayamos a jugar Zelda Breath of the Wild 2, Ganon Resurrection, o como se acabe llamando. Y es por eso, porque la cronología yo creo que va a romper totalmente, además de seguir con la jugabilidad que pudimos ver en Zelda Breath of the Wild, y añadir nuevas mecánicas, que seguro que son espectaculares. Luego la historia va a cobrar especial fuerza, cosa que fue criticada en Zelda Breath of the Wild 1, pero creo que esta historia nos puede volar absolutamente la cabeza, o a mí al menos me da la sensación de que es así. No sé lo que opináis vosotros, gente, yo le he estado dando bastante vueltas estas últimas semanas, porque la verdad es que me divierte pensar cómo puede ser la historia, luego seguramente me equivoqué, muy probablemente, y puede quizá que acierten algunas cosas, lo del tema de los viajes temporales o diferentes épocas, yo creo que es algo que sí que puede ser que suceda, que lo veo más probable. Luego, menos probable, o quizá esto sea una ida de olla mía, que Zelda Breath of the Wild 2 pueda ser el último juego cronológicamente, y a la vez el primero decir que cierre el círculo entero de la cronología, hasta que salgan nuevos juegos y demás, que se queden dentro del círculo o fuera del círculo, porque además luego todo esto hila, en este caso también haciendo referencia a Zelda Breath of the Wild, que no olvidemos que Zelda Breath of the Wild 2 es la secuela de Zelda Breath of the Wild, dentro de que Zelda Breath of the Wild, la historia no es quizá la más extensa, ni es la que quizá cuenta más cosas, más detalles, pero sí que en este caso cuando al principio de la aventura vamos a ver a Impa, que llama yorcilla a la mujer, y nos cuenta la historia de que dice, hace 10.000 años tal, salió, ganó en el cataclismo y demás, y esos 10.000 años pueden suceder perfectamente antes de lo que fue en este caso los acontecimientos de Zelda Skyward's World, y por eso hay un momento en el que no pueden contener ese mal, o lo contienen de otra forma, porque no olvidemos, ahora tomando referencia de Zelda Skyward's World, el durmiente, el durmiente que es la esencia del mal, que digamos que es el cataclismo, podemos decir, de hecho esa forma monstruosa y demás, podemos decir que sí que lo puede ser, es sellado a través de un pedestal, no sé qué tecnología puede usar, puede usar tecnología Seika, otro tipo de tecnología, pero está sellado, aunque sale cada X tiempo, se rompe el sello, y además que está Impa, que es una Seika, vigilando ese sello, y creo que sinceramente, Zelda Breath of the Wild 2, va, digamos, a derivar en que el mal es sellado, en este caso, la momia de Ganondor, el cataclismo, o de alguna forma, y que van a ser acontecimientos anteriores, en este caso, a lo que ocurrió en Zelda Skyward's World, y nada gente, lo que pienso, es un poco voladura de cabeza, incluso puede ser un poco lioso, pero yo creo que, lo tengo bastante claro, yo creo que va a ser un videojuego, que va a ser el primero, cronológicamente, y el último cronológicamente, creo que va a cerrar un círculo, y creo que esas dos épocas históricas, en las que perfectamente, pueden pasar 10.000 años, o los que sean, porque de las túnicas que lleva Eileen, incluso, o las túnicas que también lleva la momia de Ganondorf, hasta las vestimentas más modernas, con la túnica de elegir y demás, pues hay un cambio de look ahí, y que han pasado siglos, han pasado muchos años, y de hecho, también quizás, la no presencia, de lo que es la espada maestra, en ese, o por lo menos que nos ha visto, en el pasado, en el que sale Link, ahí con la túnica, puede dar a pie, a que la espada maestra, no existía, recordemos que en Zelda Skywars War, es cuando se crea, la espada maestra, y en Zelda Breath of the Wild 2, la espada maestra, por lo menos, no aparece, incluso en Zelda Breath of the Wild, en Zelda Breath of the Wild 2, podemos ver, que Link, que tiene otras armas, no tiene la espada maestra, a lo mejor, quizás también la pierde, y por eso, tampoco la puede llevar al pasado, hay un montón de cosas, un montón de detalles, y creo eso, creo eso firmemente, y creo que, seguramente luego, acierte poquitas cosas, pero, a mí me encajaría históricamente, así que nada gente, este vídeo, que ha sido un poquito rollo, un poco rollo fricada, de The Legend of Zelda, que seguro que a algunos de vosotros os gusta, incluso que a algunos tenéis vuestras ideas, me encantaría, si pensáis en esta consonancia, que puede ser, en este caso, Zelda Breath of the Wild 2, el inicio y fin, de la cronología, dos en uno, en un videojuego, o si por lo menos, pensáis en, una solución intermedia, o de una forma un poquito contraria, me gustaría saber, que opináis vosotros del tema, así que nada, como siempre, muchísimas gracias por seguir el vídeo, y nada, yo con esto me despido, nos vemos en siguientes vídeos, adiós. 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 Adiós.